En nombre del lituano Sarulite, del Salsita Coreas, de George Clooney y también del uruguayo Rux, les damos la bienvenida a la polémica. Arrancamos dándole también la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, invitado especial, es el director técnico del Club Deportivo Dragón de San Miguel, el profe Marvin Benítez. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido a la polémica. Usted dice que estamos disfrutando la victoria del dragón. Realmente disfrutamos en general el fútbol. Pero bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas noches, Nelson. Un placer enorme estar conversando con ustedes, con el profe Andrés, Roberto, Daniel y mi amigo, Tom Corea. Siempre somos amigos. Decir la verdad no va a quitar la amistad. Yo sí te quiero... Dale, adelante. Comenzamos, dale. Yo te voy a decir, lo que yo dije lo sostengo como hombre. Nosotros damos como favoritos porque partimos de series particulares. Te la ganó FAS, por cierto, 1 a 0 en San Miguel y en Santa Ana. Aparte de ello, históricamente, aunque la historia se puede romper, las estadísticas estoy de acuerdo. Por eso nosotros tildamos como favoritos a FAS. Que hiciste la hazaña. Aplaudo eso, pero eso no significa que nosotros no podamos o no tengamos la libertad de dar un favorito porque a nivel mundial la prensa da siempre favoritos por lo que te estaba mencionando, por las estadísticas, series particulares, etcétera, etcétera. Esa es mi respuesta. Te felicito, Tom. Gracias, también te felicito porque ya estés a... Yo te voy a preguntar algo, Tom, con todo respeto. Dime, pregunte, pregunte. Y a cada uno de ustedes, yo siempre los he respetado en ningún momento en el comentario cuando yo hablo de que le dedico el triunfo a los cinco de la polémica, en ningún momento los he ofendido. En ningún momento... Tampoco te estoy ofendiendo, simplemente te estoy aclarando. Y hice para afectar, para menospreciar a ninguno de ustedes. Y eso tienen que tenerlo claro. Al contrario, reitero mi respeto para cada uno de ustedes porque son personas que se dedican a hablar del deporte y eso lo tengo bien claro. Que somos figuras y que estamos expuestos a las críticas. Somos seres humanos, a veces nos equivocamos, pero yo en ningún momento, reitero, les he faltado el respeto a cada uno de ustedes. A ver, pero, profe, ¿a qué se refería? Y igual, yo acá se los mencionaba a ellos, yo creo que en ningún momento a usted nos falta el respeto y también nosotros quisimos ser lo más respetuosos posibles. Yo creo que lo que usted piensa es válido y lo que nosotros pensamos es válido y estamos de acuerdo en eso. ¿A qué se refería cuando nos manda ese mensaje de a los cinco de la polémica? Hay muchísimas cosas, Nelson, para que cada uno de ustedes analizara sobre el momento y todas las situaciones que se dieron en el partido y sobre todo las estadísticas, cómo estaban al inicio del juego. Todo lo que se generó en ese juego fue un momento que lo dije, la misma euforia, pero en ningún momento pienso que los traté mal o quise menospreciar el trabajo que cada uno de ustedes hace. Yo siempre he sido bien respetuoso y eso quiero que lo tengan claro cada uno de ustedes. No, 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 y no pasa nada, profe. No, no pasa nada. Yo como le digo, creo que aquí dejamos claro que en ningún momento a usted nos ha faltado el respeto e igual le agradecemos por haber tomado bien platicar con nosotros. Pero bueno, dejemos eso de lado, hablemos de fútbol, porque este próximo domingo arrancan las semifinales ya del torneo Apertura 2023. Ustedes se enfrentan a un equipo complicado como el Jocoro. Acá nosotros decíamos, Jocoro va a ser una de las piedras en el zapato para cualquier equipo en el fútbol salvadoreño, sobre todo en su campo, ¿no? Ahora, sabiendo que vuelven a abrir una serie en casa, profe, ¿cómo piensa afrontar este partido de ida y qué tanto puede cambiar este dragón a lo que jugó en la serie ante el Club Deportivo FAS? Quédate, Nelson, que realmente vamos a enfrentar unas semifinales con una ilusión grande, sobre todo el grupo mentalmente está fuerte, consciente de que vamos a enfrentar a un Jocoro que se merece mucho respeto. Hoy por hoy es el subcampeón que existe en el fútbol salvadoreño, un equipo que tiene jugadores experimentados, un equipo que le han dado mucha continuidad y sobre todo que está muy bien dirigido por el profesor Alberto y el caso de Romero, jugadores técnicos que han sido campeones en el fútbol salvadoreño y que por ende se merecen respeto. Nosotros estamos trabajando, sobre todo las virtudes que tiene el rival, nos preocupamos más por el trabajo nuestro, un equipo que tiene una idea de juego y que la conoce de pe a pa y eso pues en lo personal te lo digo, me queda tranquilo porque hay un grupo muy comprometido con esta institución y sobre todo que una de las satisfacciones más grandes que me quedan a mí como entrenador es que el equipo sabe a lo que juega, cada uno de ellos entiende lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego y realmente vamos a enfrentar a Jocoro con la misma seriedad, igual o mejor que lo que se hizo en Santa Ana porque Jocoro va a ser un equipo más complicado. Siempre le hemos hablado acá en la polémica, Robert, voy con vos, porque sé que tenés una pregunta para el profe, pero siempre le hemos platicado acá en la polémica, yo en lo personal siempre he dicho que uno de los equipos que mejor fútbol despliega desde que llega otra vez a la primera división ha sido el dragón y no lo digo porque usted nos está atendiendo hoy, lo he venido diciendo desde hace ratos, a mí en lo personal me gusta mucho el dragón, el problema va porque no sabemos qué dragón se puede encontrar en Jocoro este fin de semana. Claro, y eso es lo que te iba a decir, Marvin, antes de estar, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho de saludarte. Pero, a ver, ¿cómo está dragón? ¿Qué podemos esperar en un partido? Porque es un partido difícil, puede ser un partido trampa, como vos decís, es un equipo de oriente. Es un equipo de oriente. ¿Qué podemos esperar para este fin de semana, específicamente hablando de dragón? Sí, buenas noches, Roberto. Un placer enorme. La verdad que nosotros, la filosofía del equipo que ha venido mostrando durante todo el torneo, en ver ese grupo de jugadores, aparte de ser tremendos jugadores, son tremendas personas, hay un grupo muy unido, un camerino espectacular, te digo que cada uno de ellos sabe el compromiso que tiene en esta institución, hemos venido trabajando, hemos venido luchando, siendo agradecidos con el gran esfuerzo que está haciendo don René Ventura, y el mismo jugador ha entendido ese mensaje. Se viene Jocoro, sabemos de que la serie en este momento, esto es a criterio personal, el favorito de Jocoro, porque es el subcampeón. Entonces, pero acá en esta serie nosotros estamos comprometidos, sobre todo con esta institución, el grupo compenetrado al 100, te digo, y consciente de que va a ser un partido donde tenemos que derrochar el doble de lo que se ha hecho hasta el momento, porque de nada va a servir lo que se ha hecho hasta el momento si no logramos ese objetivo, que es estar en una final, pero antes de eso somos conscientes que hay 180 minutos, o puede ser más porque hay tiempo extra, entonces creo que en casa tal vez por ahí pueden hablar de favorito dragón, pero nosotros siempre respetamos a Jocoro porque vienen siendo bien las cosas y se merece respeto, la verdad, ha dejado un gran equipo en el camino, como fue Firpo, y si lo dejó es porque hay que tomar en cuenta todas las virtudes que este equipo tiene. Marvin, buenas noches, no, no, tú te saludé, pero ya aclaramos la situación ahí. Marvin, partiendo de tu respuesta, uno, hablaste con los jugadores y todo, porque vemos a un dragón algunas veces que ilusiona, y hay otro dragón, no voy a decir decepcionas, es un dragón que deja interrogantes por los resultados, ¿qué dragón podemos ver en esa serie? Y la otra, tú te estás diciendo que Jocoro es el favorito, ¿para ponerle la presión a Jocoro y quitarte la presión a tú y tus jugadores? ¿O de verdad consideras que es el favorito? Lo que pasa, Tom, buenas noches, Tom, mi amigo Tom. Todos son mi amigos también. Tranquilo, fíjate, Tom, que cuando hablo de favorito, es por lo que viene haciendo Jocoro últimamente. O sea, es un campeón, viene de jugar una con la Copa Centroamericana y quiera si o no, pues eso le ha servido de mucho. Fue muy criticado por todo lo que hizo en la Copa Centroamericana, pero quiera si o no, eso le ha ayudado muchísimo, lo ha fortalecido. Y nosotros, este equipo no va a cambiar nada. Este equipo, yo si de algo tengo que estar consciente, y te digo, y me siento orgulloso de este grupo, porque estadísticamente, dragón, desde que me recuerdo, ahora si tú te das cuenta, son 42 goles los que hemos metido. Somos el equipo más goleador, pero también hemos venido trabajando y hemos venido siendo muy criticados. Por cierto, ustedes mismos lo dijeron de que los centrales de dragón eran malos, pero todo lo que se ha venido haciendo históricamente, y sobre todo el torneo regular, eso ya fue historia, y lo hablamos con los muchachos, se han comprometido, y lo que viene de aquí en adelante va a ser historia. Y te digo, todo lo que se criticó, todo lo que se ha venido hablando, lo hemos sufrido, hemos tratado de ajustar sobre todo la zona de inicio. Y te digo, sacamos el cero contra un rival que se merecía muchísimo respeto, y sobre todo un equipo que venía haciendo bien las cosas en la segunda vuelta. Y de algo que subimos durante todo el torneo, en los momentos que más se necesitan, estos muchachos se han comportado como unos tremendos jugadores, y sobre todo el gran orden que mostró, y eso a mí como entrenador me deja satisfecho, Tom. Marvin, buenas noches, un placer saludarte. Yo acá en lo particular no tengo ningún problema ni con los comentarios tuyos, ni hacia el grupo y todo, entiendo que las cosas en caliente están perfectas, y siempre se platica de esto. Más bien tengo otra consulta, porque me sigue asombrando, o sea, estas subas y bajas del dragón, estas altas y bajas que puede tener de un partido a otro, por ejemplo, le gana la serie a Firpo jugando dos partidos maravillosos en este campeonato, dos partidos maravillosos, y de pronto otro pieza en el partido siguiente. Vos traes el equipo desde segunda división y lo conoces al dedío, ¿qué es lo que hará falta para encontrarle, digamos, como que la estabilidad que un equipazo como es Dragón realmente se merece? Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Un gusto, un placer enorme estar conversando con cada uno de ustedes, sobre todo contigo, porque es primera vez que estrechamos palabras, y la verdad que todos los halagos que cada uno de ustedes, el mismo Nelson, yo en ningún momento, a Tom le voy a hacer una pregunta, pero una pregunta al final. Dale, dale, está bien. Hacela ya ahorita. Déjalo, al final. Nelson siempre ha hablado muy buenas cosas de Dragón, de todo, pero yo en lo personal, Daniel, yo soy un ser humano, y los muchachos son seres humanos, nosotros siempre queremos lo mejor para la institución. Claro. Es un equipo que lo traigo desde segunda división, si tú te das cuenta, todos, la mayoría son de 26 años. El mayor que tengo es Marvin Ramos y Felipe Amaya, de ahí todos hablamos de 26 hacia 20, 18, 19 años. Entonces, es un equipo muy joven, pero de algo que tengo que estar consciente, y sobre todo, yo siempre quiero lo mejor, yo quiero ver un equipo, así como Ataca, también que defienda, porque para ser un equipo competitivo, tener que manejar las tres líneas y ser un tremendo equipo. Entonces, yo en lo personal te digo, nosotros lo trabajamos a diario, el jugador lo sabe, pienso de que este equipo, si sigue el mismo grupo, siempre van a venir los torneos, y este equipo va a dar de qué hablar, Daniel, y al mismo tiempo agradecerte por los elogios que también le das a esta institución. Por cierto, discúlpeme, profe, solo quiero hacer un paréntesis importante, antes de continuar. Si ustedes en algún momento ven en la imagen del profe que sale una burbujita así, es porque el profe hace este gesto, y automáticamente el Zoom detecta eso y automáticamente lo genera. Solo para que no se asusten por eso, profe, Dale. ¿Cómo estás? Es un placer, gracias por atendernos, y te felicito, porque clasificaste. Pero vamos a hablar de fútbol, porque todo lo demás, lo que rodea es un supuesto o algo, o un parecido, y a mí me gusta hablar de fútbol. Bueno, hablaste del dragón, dijiste que el otro favorito, voy a preguntar por el equipo, que a la gente le gusta más saber cuál es el equipo que seguramente vas a tirar, y ahora nosotros lo vamos a desglosar acá, en la pantalla, conociéndote. Pero no se lo va a decir, profe. No, no, a mí me gusta cómo juega este dragón, no voy a decir si alta y baja, porque mayormente el fútbol a veces tiene alto y bajo, y a jugadores, depende cómo se levante el jugador, por ahí ese día se levanta bien y te actúa de la mejor manera, y se levanta mal y se alentó las cosas. ¿Qué te quiero preguntar? Tenés un equipo equilibrado, creo que vas a salir al ataque, sobre ese punto, ¿lo vas a presionar primero a Jocoro, si lo podés decir o no? Si vas a ejercer los primeros 15, 20 minutos la presión alta, ¿vas a esperarlo? ¿O mayormente lo vas a estirar el juego hasta donde por ahí te puedan aparecer los jugadores que te aparecen de delantero, para poderlo definir ahí, tranquilo? ¿O lo vas a presionar de entrada? Eso es lo que me interesa a mí para que el juego sea dinámico. Me está complicando, profe. ¿Vos decíle todo al revés? ¿Decíle todo al revés que es amigo de Agustín Castillo este? Tranquilo. ¿Vos decíle todo al revés que es amigo de Agustín? Sí. Está bien, Roberto. Profe, la verdad que realmente, no sé si estuvo en Jocoro también el profe, a lo mejor algo siente. No, nosotros, profe, la filosofía de Dragón siempre va a ser un equipo que va a ir a buscar al rival. Sobre todo, somos locales, tomando en cuenta las precauciones y sobre todo tratar de revertir los tremendos jugadores que tiene Jocoro. Nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada. Por ende, hemos metido 42 goles. Hemos sido la tercera peor defensa del torneo, pero si tú metes goles, hay más posibilidades de que pueda ganar los partidos. Entonces, nosotros vamos a ir a buscar a Jocoro, tomando en cuenta que Jocoro es un equipo que tiene jugadores técnicamente muy dotados, jugadores de experiencia, con juventud. Por lo tanto, nosotros mantenemos el plantel completo y acá en nuestro fútbol, profesor, no hay mucho que esconder. Acá, por más que quieras esconderte, nosotros hemos vivido como futbolistas, ahora como entrenadores, no puedes esconder absolutamente nada. Por lo tanto, pues, el equipo siempre ha tenido un once que normalmente siempre ha iniciado. A ver, ayer lo platicábamos, ¿no? Ayer lo platicábamos. Comenzamos a hablar ya de las semifinales, profe. Y había un punto en donde todos concordábamos y decíamos que quizá, y para nosotros, y se lo comparto, para nosotros, evidentemente, el mejor cartucho que va a tener en la serie, el dragón, es jugar en casa. Sabiendo que ir a jugar al polideportivo Tierra de Fuego es complicado, más allá de que Dragón ha sacado ya resultados ahí, y eso lo entendemos perfectamente, pero hay que también entender que es una semifinal y es algo diferente, ¿no? ¿Está de acuerdo con nosotros o piensa que la serie está para los dos partidos? Evidentemente, yo sé que usted quisiera que la serie se terminara el domingo, ¿no? Sí, la verdad que si te das cuenta en el torneo regular, Jocoro nos ganó 1 a 0 en su cancha y nosotros en la segunda vuelta le ganamos 2 a 1, la serie está pareja, pero eso ya fue historia. Todos conocemos que la fortaleza grande que tiene Jocoro es en su cancha, pero nosotros como Dragón tenemos una fortaleza también grande y que nos ha venido muy bien jugar de visita. Nosotros, el equipo de repente en una buena cancha, en un buen césped, el equipo te juega mejor, tomando en cuenta que nuestra cancha, el Barraza, no está en las mejores condiciones, pero es una cancha con diferentes dimensiones a la de Jocoro. Entonces, vamos a trabajar esta semana en lo que viene, que vamos a jugar de locales, vamos a salir como siempre con ese objetivo, con esa mentalidad de sacar un buen resultado, tomando en cuenta y teniendo las precauciones del rival. Y después, trabajar la semana, lo importante de estas semifinales, que son semanas largas, donde puedes corregir los errores que cometas en el primer partido. Y el equipo, lo importante más del equipo, Nelson, que el equipo está muy concentrado, sabe lo que quiere, que es lo más importante, y eso pues a uno como entrenador, quieras o no, estás tranquilo. Eso te iba a preguntar, lesionado, plantel completo, ya sabemos el chico que quedó afuera, por supuesto, pero tenés el plantel completo, listo para el domingo. ¿Qué es lo más importante? que contra FAS, primer tiempo salió medio tocado Yair Arboleda, pienso que lo arriesgamos, porque andaba una pequeña contractura, pero pienso que pueda llegar para el día domingo, si no, lo vamos a tratar de cuidar y en el partido de vuelta. De ahí el plantel prácticamente está completo, a excepción de Kevin Berribo, recuerdo que Nelson en la, en ese, no sé en qué programa, pero dijo, ojalá, dice, Dios quiera que no sea aligamento cruzado, y lastimosamente este día está haciendo, le están haciendo la cirugía a Berribo, esperando en Dios su pronta recuperación, la verdad que es un chico, sobre todo en el sistema de nosotros, y ha venido creciendo y esperamos la pronta recuperación de él. Sí, ojalá, ojalá que se recupere pronto, porque desde que vi la imagen, yo te lo decía Robert, veo la imagen y se me viene a la mente ligamento cruzado, ojalá que no sea así, pero al final lastimosamente fue así, le deseamos lo mejor, espero que igual le pueda trasladar nuestro mensaje de parte de todo el equipo. Ahora, profe, hay algo que a mí me llama la atención de este dragón, se lo mencioné a Robert una vez, no sé si fue en el programa, fue fuera del programa, a mí lo que me llama la atención de este dragón, que no lo ha hecho solo una vez, no lo ha hecho dos veces, no lo ha hecho tres veces, lo ha hecho más en este torneo. Regularmente, este equipo intenta marcar en los primeros minutos del compromiso y ha hecho los goles más rápidos del torneo. ¿cuál es el mensaje para el equipo? Porque, insisto, no lo ha hecho una vez, no dos veces, tres veces, lo ha hecho más. Esta es una cosa, Nelson, el equipo de tan comprometido que está con la institución, a inicio les dije, el equipo algo bien importante que tiene y que a nosotros como cuerpo técnico nos deja tranquilos es que sabe a lo que juega. Mentalmente, el jugador está fuerte y eso realmente a uno como entrenador lo deja satisfecho y sobre todo en lo personal le transmito esa energía, esa intensidad que normalmente tiene que tener el fútbol salvadoreño a pesar de que no tenemos buenas canchas, pero la intensidad, el volumen de juego, el no tirar la pelota, a mí, yo soy de los entrenadores que no me gusta el pelotazo, a veces se han equivocado, pero cuando se equivocan yo voy a ser siempre el responsable cuando los resultados no se dan y cuando se gana pues es gran mérito de ellos, entonces toda esa confianza que les estoy brindando en lo personal, ellos la han entendido dentro del terreno del juego y aparte son unos grandes jugadores Nelson, tienen una, técnicamente tienen una riqueza como no tienes idea, trabajan el día a día, nunca dicen no, entonces todo eso te motiva, entonces dentro de la cancha lo ponen de manifiesto todo lo que ellos saben, todo lo que ellos entienden, entonces es por ende que ellos desde que entran a la cancha entran convencidos de lo que quieren. Yo sé por qué la sonrisa Robert, pero pregúntale para que te lo explique porque... No, no, claro, es que decís, se equivoca cuando se equivoca con el pelotazo, pero ¿sabes cuántos goles hizo Quiñones con ese pelotazo largo? Pues sí. Que se sigan equivocando, ¿no? Pero, esa es la primera, pero ¿qué le diste a Felipe Amaya? La verdad que es una tarde mágica de Amaya. ¿Cuál es la receta? Una segunda juguetud tiene. Lo que pasa es, fíjate que por mucho han habido partidos que lo han criticado y ha sido muy criticado y yo de mi parte me ha tocado brindarle esa confianza, creer en él, aparte Felipe cuando lo traje a la liga de ascenso y ya él estaba retirado, pero yo tuve la oportunidad de estar con él en Jocoro y sé la persona que es, es un, te digo, uno de los mejores arqueros que hay acá en el fútbol salvadoreño, lo que pasa es que a veces, no sé si es que no lo valoramos o porque estamos en un equipo como Dragón, pero Felipe es un tipo que tiene una tremenda experiencia que el domingo en el quiteño toda la gente lo va a recordar sobre todo porque hemos eliminado un gran equipo y con una tarde mágica, pero a eso valoremos el orden que de repente tuvo el equipo conociendo de que el segundo tiempo iba a ser duro para ellos y ellos lo entendieron, fueron ordenados y sobre todo la comunicación que tuvieron dentro del terreno de juego fue bien importantísima. A ver, profe, vamos cerrando prácticamente el tema, no le queremos quitar mucho más tiempo. ¿Qué era lo que le iba a decir o a preguntar a Tom? A Tom, oíme Tom, dígame, ¿por qué nunca le das mérito a Dragón? Nunca he dicho que no le doy mérito, disculpame. Nosotros lo que hemos dicho acá es que Dragón lo mencionaba, Daniel lo decía más figuradamente, decía como un electrocardiograma, yo jamás he ido en contra de la gente de Dragón y mucho menos de ti. Yo respondí tras tu reacción de una respuesta también, pero en ningún momento te quiero hacer la aclaración que yo reconozco que Dragón juega bien, tiene altibajos, lo hemos criticado, pero así te hago la aclaración, ni a la afición de Dragón, ni a ti, ni al equipo, siempre le voy a dar los méritos cuando lo haga bien. Si salís campeón, yo soy el primero en que felicitarte y decir, si salís campeón. Y sería más bonito si le gana el águila en la final. Es que eso esperaba, eso esperaba que... No, 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 eso esperaba la respuesta. La pregunta es para mí, para mí la pregunta. Primero tiene que pasar a Jokoro y águila tiene que pasar a la alianza, después hablamos de eso. Es que yo no estoy diciendo nada, pero será porque, será porque Dragón le ganó la final en el 2019. Y ya no dijiste que son estadísticas, eso es pasado, el pasado es pasado. Acabas de decir que es historia, eso quedó en historia, quedó en historia, para nada, para nada. Le pegaron donde más duele. Y aquel sacando al Firpo siempre, que el dragón que jugó con el Firpo, que el dragón con el Firpo, y este es el otro con el Jokoro, no, no. Hablemos primero de las series y después va a haber un programa para tocar si es que águila y dragón, si es que los dos llegan a la final. teníamos que ver. Perica, tenés un poquito de riguar, mandalo, que se lo damos nosotros. Estos están, quieren desquitárselo del uno y de los pañuelos. No, tranquilos. Tranquilos. En el fútbol hay sorpresas, Tom. Correcto, no. Esa fue una sorpresa, la de Dragón contra Águila. Las series están abiertas, las series están abiertas, Tom. Acá en el fútbol todo puede pasar. Por eso a veces uno tiene que tener ese cuidado y nosotros respetamos a todos los rivales y vamos paso a paso. Acá estamos a 180 minutos, así está Jokoro también, así está Águila Alianza, entonces, tranquilo, Tom, nomás eso. No te meses. No, tranquilo, no, tranquilo. Tranquilo y te digo, primero... Superalo, Tom. No, no puedo tener plaza, tu equipo, tu equipo no está dentro de los escenaristas y el tuyo tampoco. Nunca nos ganaron. Mira, primero... Daniel. Eva. Don Roberto, para usted. Para usted, Don Roberto, ¿ok? El equipo de Don Roberto Budio... Gracias. No, Nelson, no, porque no se ha metido en la plática, pero el equipo de Firpo y el equipo de Jokoro acá sí está, pero este señor es fascista, entonces... No es fascista, es aliancista. Otra vez. Bueno, lo cierto es que primero hay que superar las etapas... Dale, rapidito que tengo que ir a corto. Sí, y después, tranquilo, no pasa nada, somos amigos. Tranquilo, no pasa nada. Profe, gracias por habernos pero no le gané la final, Gracias por habernos acompañado. Un abrazo, les deseamos lo mejor a Dragón el domingo. Gracias. Bendiciones. Gracias, gracias. Bueno, ahí estaba entonces el profe Marvy Benítez. Qué buena plática tuvimos, qué bueno que estuvo con nosotros. Que no se lleguen a cruzar todo quedó en buen plan, esperamos porque aquí se alteró un poquito el señor, pero le vamos a dar agüita en el corte y cuando volvamos, te vamos a dar agüita, venimos platicando de alianza. Ya venimos acá a la polémica, no nos cambie, muchos que platican.